Alrededor de 300 efectivos van a trabajar en el perímetro de seguridad de la legislatura y casa de gobierno. Bueno, a vida cuenta del mensaje del señor gobernador y de la apertura de las sesiones en la legislatura de la provincia. Vamos a vallar el perímetro de la legislatura. Vamos a tratar de no entorpecer el tránsito en la medida en que podamos. Nosotros seguramente van a estar valladas las calles adyacentes. Me refiero a Independencia y Argañadas, que es el lugar por donde generalmente ingresan todas las autoridades. San Martín y Gorriti, Independencia y Sarmiento. Y bueno, todo lo que es 19 de abril evidentemente también, porque es el lugar donde por ahí concurren los manifestantes y demás, que seguramente hoy también lo van a hacer. Nosotros a partir de las 15 ya vamos a estar trabajando en el lugar. Seguramente a las 16 ya se va a producir el vallado. Así que toda la gente que circule o ande por la zona tengan en cuenta que estas calles, repito, adyacentes van a estar valladas y por ahí el tránsito un poco se complica. Pero San Martín, por ejemplo, va a estar liberada. Sarmiento también, van a tomar Sarmiento y subir por calle Independencia. Convengamos que la gente de la municipalidad, todo lo que es tránsito, van a estar trabajando también en la regulación y evitar los embotellamientos en estas zonas.